¿Qué onda, plebonas? Bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy tenemos un video nuevo y les cuento... Bueno, no hay mucho que les tenga que contar yo, ustedes ya lo están mirando. El día de hoy tengo de invitada a mis hermanastras. ¡Sí! No, somos hermanas. Hermanas de sangre y de leche y de todo. Sí, es la verdad. ¿De qué leche? De la que... tú sabes. De la leche Lala. De la lechosa. Sí. Preséntate, a ver, vámonos por escalafón, pues. Fui primero yo, ustedes ya me conocen a mí, ahora les presento para las que no la conocen. ¡Hola! ¡No! Ay, perdónenme, hermosas, es que esta plebe no está muy acostumbrada al YouTube. Lleve una, lleve dos, lleve tres, lleve cuatro. Le llevo la coca a 20. Bueno, mi nombre es... Esmeralda Mesiquiera. Digo, de la escuela y privada. ¿Esto qué buena? Y venimos a presentar... Ay, no, se me hace que las voy a presentar yo, plebes, porque estas niñas de talento no tienen nada. A ver, te voy a dar una segunda oportunidad. ¡Hola! Mi nombre es Daisy Mesa y tengo 27 años. Soy la hermana del medio, soy la del sándwich. Síganme cocinando con Daisy Mesa en Facebook y en Daisy Mesa en Facebook también. Promocionando. Les voy a dejar su página aquí abajito en la cajita de descripción por si quieren ir a seguirla, ¿eh? Ahora usted, señorita, preséntese ante la gente de YouTube. Mi nombre es... Mi nombre es... ¿Qué? Yo tengo lo que yo quiera. ¡Hola! Yo soy la Esmeralda, la Yaya. Y mi cuenta oficial es Esmeralda Mesa. Sí, todas sus páginas se las voy a dejar con link y todo en la cajita de descripción para que vayan a seguirlas por si les gustan las plebonas. Bueno, el día de hoy invité a mis hermanas a que hiciéramos un reto. El reto es... Sí, están listas, están preparadas. No, la neta no. El día de hoy vamos a hacer el reto de las alitas picantes. Y he de decirles que yo casi no soy muy toloreante. ¿Tolorante? ¿Tolorante? No soy toloreante. Me hace falta todo antes de eso. No pones esta rosita. Ok, el reto de las alitas, aquí las tenemos. Miren, déjenme, se las enseño. Por cierto, muchísimas gracias a Suki Roll, que no les he pagado las alitas. No me han dicho cuánto es, yo no sé por qué. Pero muchas gracias a Suki Roll. No, les pregunté varias veces. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No, yo llegué y me dijo, hazte y déjalas. No te vas a traer a nadie. Es que se atravesó. Bueno, a la gramón le dijo, no, ya sabe, sí, estamos bien. Ay, muchas gracias a Suki Roll, chicas. Suki Roll es un sushi de aquí de Huamuchil, bien deli, deli. Nada más que hoy no compramos sushi, compramos alitas. Y son de sabor mango habanero. Mira, ahí están. Nosotras no somos muy buenas para comer picantes. Así comemos picante, pero no así en demasía. La que coma más alitas es la que va a ganar. Pero para darle sabor a esto, porque pues así de comer alitas, pues obviamente que no. El día de hoy vamos a poner en la mesa billete. Dinero. Verdes. Vamos a poner en la mesa billete para hacer más emocionante esto, para que valga la pena. Yo les propuse a mis hermanas que fuera de 2,000 pesos la apuesta. ¿Les parece o no les parece? No, no, no. Es que ellas facturan a lo tonto, plebes. Es de más. Mira. Yo sí los acompleto. Aquí está mi monedero. Cinco, uno, tres, cuatro. ¿Tú tienes tus 2,000 pesos? Ok, ahí están. La verdad nos va a chingar, nosotros no comemos tanto. Porecita. No, 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 pero no tenemos un tiempo. Me explico. ¿Y cómo va a ser el reto? Tampoco es como que nos vamos a amanecer aquí comiendo. Pero es a la que coma más alitas. Va a haber un punto. Sí, es la que coma más alitas. Es más, sí vamos a poner tiempo. Cinco minutos. Tenemos cinco minutos. La que coma más alitas en cinco minutos es la que se va a llevar. Pero, o sea, tenemos que ser un... No, 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 pues tú sabes, tú tienes cinco minutos. Oye, pero yo no, no, yo ¿cómo le voy a hacer? Pues, ¿cómo le hagas, mija? ¿O no puedes? ¿O no puedes? ¿Eh? ¿No puedes? Así como te comes la comida que te comes. Aparte las alitas están chiquitas, no están grandes. Vale, pues, acá la tenéis. Entonces, aquí están. Son 2,000 pesos míos. 2,000 pesos de la iso son 4,000 pesos. Más 2,000 pesos de la esmeralda son 6,000 piedrólares. Los que se van a llevar la gran ganadora el día de hoy. Más una buena gastritis patrocinada por Yoshi Mesa. Las alitas ya tenemos. Pero yo obviamente pensando en mis invitadas, yo les traje leche. Porque la leche es muy buena para bajar el picor si estás muy picada, ¿ok? Ay, es otra leche, no estoy picada, mija. Ah, ¿qué? Ay, no, qué fuerte. Estoy muy picada, escámenlo tres litros, por favor. Pausa comercial. Sí, no se les olvide suscribirse al canal, darle like si les gusta este video. Y si les va gustando que hagamos videos juntas, por favor, déjenlo aquí abajito en los comentarios. Y nosotros, pues, vemos qué más le podemos hacer, ¿sí saben? Si ustedes quieren que las tengan más seguidas en mi canal, ustedes déjenos saber ahí abajo en comentarios. Espérate, espérate. ¿Qué estás haciendo? Mi hermana no pierde oportunidad, plebes. Síganme. No, hermosa, la cámara está ahí arriba. Ahí está, hermosa. Síganme en Daisy Mesa, por favor. Espero después de este video lleguemos a 600,000 en Facebook. Ah, pues espérame. Por favor, síganme para llegar al millón. Ay, sí es cierto, estás por llegar al millón, pero no te muevas, pues, no te muevas. No, es que enfócate. Ahí está, ahí está, mira, ya. Vayan a seguirlas, plebes, vayan a seguirlas. Ok, let's, let's, let's start. No pueden tomar agua, ¿eh? Mira, en esos cinco minutos no pueden tomar agua, eso es una de las reglas. ¿Es que me cabe o qué me cabe? ¿Qué vas a hacer con esos 6,000 pesos si te los ganas? Ir a curarme la gastritis que me va a hacer. ¿Crees que te alcance? Pues, por favor. ¿Y usted qué va a hacer con los 6,000 pesos que se va a ganar? Si es que se los gana, obviamente. Si me los gano, me voy a ir de vacaciones. Ay, pues apenas que te vayas aquí al York, porque con los 6,000 pesos. No, creo que te vaya a alcanzar mucho, hermosa. Vamos a empezar. Tenemos que poner el... Cronómetro. Sí, el cronómetro. Ok, ahí está el temporizador. Cinco minutos, ¿ok? Una, dos y tres. Arrega tu máquina. ¿Quieren los 2,000 pesos? No, no son 2,000. No están en chiloas. No, no están en chiloas. No hay que echarle ranch. Ya te comiste una. No pican tanto, no. No hay que echarle ranch. No pican tanto. A mí se me pica todo. Pues... No, no son. A mí se me pica eso. Yo llevo una. Ey, tienes que quitarle toda la carne, ¿eh? No le voy a quitar el cuero. No, todo. Mira. Fíjate. Miren la... Miren, a ver. Miren que... Esto es una y media. Miren la mía. Y miren la de la emeralda. No, no, no. Todo te tienes que comer. Yo llevo una. No, no. No, no me gustó. No, no me gustó. No, no me gustó. A mí cómo no. Déjame un toallito a ver. Me abre la boca. Ya venga, no te sientan los labios. Come el cocahuate. Digo, come plácalo. ¡Cocahuate! Trágame, tica. Te la haces, María, ya. Están muy buenas, fíjate. Ay, mira. Tata, aquí la agua. No. Toma esta agua, pierdes. No puedes tomar agua en los cinco minutos. Mira, vamos a ver cuánto llevamos. Dos minutos. Sí, entonces se la mamoye. Ahí está. Dos minutos. Ya casi termina. Yo llevo dos. Ey, así... Mira, la emeralda lleva dos, pero tenemos que hacer... Tata, el cuero está crudo. ¿Cómo me lo voy a comer? Pendeja, ¿cómo te van a dar una ananita cruda? Es que yo no como ese cuero. Es que yo no te lo he dado, vecino. ¡Qué milagro! Ya gané, ya dámelo. A ver. Ay, la DC lleva muchas. La DC lleva como cinco. ¡Llevo tres! A ver, DC ya está que te quieres de vacaciones de repente. Espérate. No te llevas. No te llevas. No te llevas. A ver. Está bien fuerte esto. No me comí un hueso. ¿Tú la verdad le estás dando carne en tu hueso? Sí, por eso no va a ganar. Eso no gana. ¿Cómo? No, mira, fíjate la de nosotros. ¿Cómo son pendejas? ¿Cómo les voy a dejar un hueso? No. Te digo que eso me da asco. Terminándose a los cinco, tenemos dos minutos más. ¿Qué? ¿Por qué? Es el factor sorpresa. ¡Ey, ey, no! No, mira, le está quitando salsa. Le estás haciendo así. Mira, yo las quiebro para que se quiten. ¿Y cómo vamos a saber cuántas son? Las quebré en dos. Pobrecita, no va a ganar. ¡Sí, gano! No seas mamona. Ni la pinchita frita. Ese es el culo que me va a dar. Porque me hagan. ¡Ay, no! Es cierto. ¿Cómo te sientes hasta el momento? Yo, Angela. No, yo pensé que te ibas a casi medio morir, pero no. No, me siento que me sonpa la cabeza. Ay, ya, seguro a tu mamá le dijiste, pues. No, sí siento. Y bañala. Mira, que bañe una. Bañala. No te estoy riendo. Tenemos dos minutos. Dos minutos más. Ya, mi carita me lo pierdes porque le chale. ¿Me puedo comerte dos? ¡Dime! ¡Córtame! No, no me puedo comer. ¡Oh, mira! Me está dejando la mitad de la lita en el hueso. Ay, yo quiero vomitar. Ya no puedo. ¿Por qué ocupan las manos para comerte la lita? Porque si le meto el diente, me quebran. A ver, quírate. Agárrate una bien bañada, ¿eh? Yo ya me la agarré bien bañada. Así, mira, así, así. Uy, ya me la agarré y me lo llevo a pasar. Mi vesícula, ¿cuál? Mi vesícula, ¿cuál? ¿Cuál si no tienes? Por pobre mí. No lo puedo. No, sí son, me mintieron. Sí son buenas para comer picante, plebes. Por favor, porque es dinero, si no es pura carga. Sí son buenas. No, va a dar un... Mira, te queda lita, ¿eh? ¿Dónde me queda, tata? Mira. Mira, mira, traigo un hueso. Faltan 22 segundos. Daisy. Ay, mira, la panquita tapando. Cocinando con Daisy Mesa. Tuve la melanda ya como siete. A ver más. Ya. Acabó. Déjala, no se acabó. Se acabó. La feliz y ganó. ¿Me voy a tomar agua? No. El pedón que te echaste. ¿A poco sí estás muy enchilada? Me la doy la cabeza. No, no te creo. A mí no se me hicieron enchilosas. Siento que este reto ya lo gané. No, siento que debemos revolucionar este reto. Me verga. A cada quien le hizo diferente. Yo siento que no estaban tan picosas. Mira, yo no, pero el día que la bañé. No, yo no. El momento en que bañé en esta salsa. Mira, que la melanda se come una bien bañada. Al. 500 pesos y te come una bien bañada. Mira, ni me quieren dar los 6 mil. Ni me quieren comer. No, porque miren, tenemos aquí que hacer algo. No, la emeralda las trozó, mira. Sí, la emeralda de una sacó dos. Por ejemplo, esta. Con la de arriba. Esta no es una. Mira. Esta va en una alita de dos. Ajá. Esta es una, esta es otra. ¿Qué es esto, tú? Es que no se vale la trampa, pues. Espérate. Es esta, es esta, irá. No. Venía así y le arranqué la cabeza. Sí, es cierto. Ponla aquí, ponla aquí. Guácala. Dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tu culo. Pero hay que ver qué tanta carne le quito. Sí, exactamente, porque la esmeralda se las comía a medias. No, la verdad. Miren, les voy a enseñar una mía. Ahí está el cabezón. Miren, ahí está. Ahí está. Esta es la mía, esta es la de la esmeralda. O sea, yo todavía trae carne ahí, trae carne ahí en la mitad. O sea, esto no se vale, ¿meralda? Cómete esto también. Mira, ¿cuál, cuál? Cómete la cabeza. Eso es carne, mija. Esmeralda. Es lo mismo que hay aquí, mira. Mira, lo vamos a dejar a votación de la gente, yo creo. Ay, la verga. No, 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 mira. Así quedaron las mías. Pon la tuya. Así, mira, la tuya y la... Mira, la de la ameralda, la carne. La carne. Mira, presta, mira. Tu fundido tiene tres patas, tiene carne, miren. No, el mío tiene mierda. Miren, mía de la daisy de la ameralda. O sea, ¿cómo va a ganar? No, ¿y cuántas fueron? Mía es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, la mía es seis. Mira, a ver. ¿Tiene carne la de la daisy? Sí, la tuya también, mira, 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 mira. No, papá, la tuya también. A ver, búscame una con carne. No encontraste, ¿verdad? Tiene carne. Es puro hueso de la daisy. Esas, todas tienen. Es imposible mamarles todo el pinche hueso. Bueno, ¿tú cuántas hiciste, pues? Yo hice seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo hice una, dos, tres, cuatro. Sí, hiciste ocho, pero mira toda la carne que tienen. Aquí con esta cámara, con esta. Claro que sí, mira. Mira, el chiste era comer, no quitarle toda la carne. Era una regla. No, no, ni esto vas a regalar. Mira, ahí están las de la esmeralda, plebes. Ahí está la carne. Miren las de nosotros. Que comerse toda la carne. O sea, yo esto durito no se le quita. No. Yo tampoco lo quitaré. Claro, es que no, ¿cómo nos vamos a comer la cabeza del hueso? Ahí está la carne. Meralda, mira, fíjate, mira. Mira la carne, mira. Mira. Espérate, espérate. Yo sí me como la cabeza del hueso. O sea, ubícate. Yo no sé, yo me comí ocho. Ubícate, ¿tú también? ¿Tú qué opinas? Yo gané. Ay, no. La verdad, la queda descalificada. La verdad, yo la descalificaría. Sí, yo también pienso lo mismo. No, es cierto, yo no gané porque yo me comí cinco nada más. Y la regla. En este caso sería tú y la ameralda. No puede comerse toda la carne. Dijeron, el que coma más alitas en cinco minutos va a ganar. Sí, dijimos que la carne. Entonces le hubiéramos dado una mordidita nomás y la hubiéramos... Bueno, hay que ver la regla. Pues, ¿qué opinan ustedes? Déjenme platicar aquí con las señoritas y ahorita vemos cómo vamos a solucionar este problema. Yo pienso que la ameralda no ganó porque tiene mucha carne en sus alitas y la de Isi no tiene carne. Una que otra, pero tiene más carne en la de la ameralda. Digo, sí. Pero comí más alitas. Pero comió más alitas, pero pues es obvio. Mira, mira. Ahorita volvemos. Espérate, espérate. Leves, hemos llegado a un acuerdo. Bueno, ellas han llegado a un acuerdo porque yo no tengo nivel en ese entierro. Ellas son las que ganaron una de un modo, la otra de otro. ¿Y cuál ha sido el acuerdo? Cuéntenos, espérate. Déjate, pongo aquí. A ver, explíquenos cuál ha sido el acuerdo al que han llegado. Así, así, ¿no? Así. En el acuerdo que hemos llegado, esta señora y yo... Señorita. Señora, que está más vieja que yo. Es que nos vamos a repartir el dinero. Pero mitad y mitad. Porque, pues le descubrí que sus alitas estaban más llenas de carne que las mías. No, tus carnes tenían más alitas. No, tus alitas tenían más carne. Por eso pierde, por eso pierde. Sí, sí, sí. Entonces, en conclusión las dos tenía. En conclusión debería de ganar yo. Porque aunque yo comí menos, las mías no tenían carne. Y ellas sí comieron más, pero tenían carne. O se está hablando sin el micrófono. Pero estoy hablando fuerte. ¡Ah, bueno! Discúlpenme sus tímpanos, ¿ok? Entonces, ¿qué era la mitad y mitad? Sí. Todavía me debe dos mil pesos. A mí me debe cinco. Siete. Ay, yo te quería abonar. Ay. ¿Usted está de acuerdo? Pues yo quisiera llevarme todo. Porque la verdad, yo me lo gané todo. Yo la verdad quisiera que te pusieras bien la base. Porque tienes bien... Quiero que te observes en el espejo y te mires aquí la plaza. Que te digas... Ay, la amarilla ella. Yo ya grabé. Bueno. En conclusión, nos vamos a repartir el dinero. Mitad y mitad. Porque, pues... Pudecita. No, no, no. La neta, yo les... Yo les chupé más. La verdad. No es cierto. Mira. Miren en comentarios. No. ¿Quién debería de ganar? No. Ya voltea la cámara, niña. Bueno, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, uno, dos, tres... Ya me dio y... Tres. Se le entregan a la señorita Daisy. Daisy, uno, dos, tres. Se le entregan a la señorita Esmeralda. Estamos entonces conformes. Esto vine a chingarme el estómago. Hermosas. Te apuesto. Te apuesto a ver. La que se coma más rápido es alita. Mira, es más. Mira, te está ofreciendo un muy buen trato. Es que aquí quedaron dos alitas, plebes. Aquí están dos alitas. La Daisy le está diciendo que ella le apuesta sus tres mil pesos, la que se coma más rápido, Lalita, pero completa. Cuero todo, ¿eh? Ay, no me da asco. Te vas a ganar tres mil pesos, Esmeralda. Pero no, me quiero ganar tres mil pesos. Tres mil pesos. No sé qué es por tres mil pesos. Es que escúchale a la tata. Te vas a ganar tres mil pesos. Sí, o sea, qué tonta. ¿Cómo puedes decir que no? Están chiquitas. Pero es un intento más y te ganas los tres mil pesos. O los pierdes. O pierdes los tres mil pesos. Pero son tres mil pesos que puedes invertir en tu boutique. Piénsale. Piénsale. No. En un ratito te los ganas. Mejor otra cosa. No, Lalita. No, Lalita, ya no quiero. Ya estoy bien asqueada. Mira. Yo agarro, es más. Yo agarro esto. Mira, me da asco el cuerito. No, ya. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Yo hacía eso. Me la metía. Llena de ranch porque así no sabe el cuerito y así te lo tragas. ¿Qué, pues? ¿Te vas a animar o qué? No. No quiso, hermana. Pues ni modo, pues. No quiso. La lucha se le hizo. Pudo invertirlos fácilmente en su boutique. Son tres mil pesos fácil. O sea, ¿te los juego yo? No. Ni modo, chicuelas. Ni modo. No, tú perdiste. No hay mucho que podamos hacer. Vamos a hacer el de las otras. Sí, díganos si quieren que hagamos otro reto o que otro video les gustaría. Si es que les gustó ver a mis hermanas en este canal. Y también díganos si fue justo lo que hicieron. ¿Y a mí lo que me debes? Es que a mí me debes mucho. No, ya no los sueltes, mijita. Ya no los sueltes porque no, 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 no los sueltes. Te voy a pasarlo siempre del club. No, yo quiero completo, por favor. Bueno, chiquillas, nosotros nos despedimos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a las páginas de mis hermanas que se las voy a estar dejando aquí abajito en cajita de información. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Unos besitos y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.